El problema es que por la pobreza extrema de muchas de las familias de las comunidades circunvecinas, primero no pueden dejar los niños en sus casas con nadie, se los llevan y al llevárselos al trabajo aprovechan para hacer más cubetas, ahí se les paga por cubetas de fresa, ahí no es por contrato ni es por jornal, es por cubetas, por destajo. Entonces ellos aprovechan ahí para que les rinda más el pesito, esa es una de las situaciones por las que los niños están trabajando en el corte de fresa. Así es, mira, aparte de que en la región o ahí en la comunidad se falta algún tipo de albergue o algún tipo de, sí de ese tipo de lugares donde pueden cuidar los niños, te decía, no pueden dejarlos, son familias de extrema pobreza. ¿Trabajan los dos? Trabajan los dos, el padre, la madre y todos los niños, si se puede ahí para que su producción sea mayor. Sí, porque se andan ganando aproximadamente 150 pesos por día y si ellos pueden aprovechar, incrementar su salario, lo hacen porque más o menos para sacarlos las criaturas a estudiar fuera se andan gastando un promedio de 80 pesos, ¿qué les queda para pasarla bien?